Dios les bendiga. Que en México ninguno de ellos en la derecha hoy, la derecha que tenemos hoy cree de verdad en su propio partido y escuchemos un poquito de lo que va a decir, la derecha está desesperada, ya no sabe qué hacer, han perdido sus privilegios que no eran sólo privilegios sino abusos que cometían esta mujer. Y es que el problema no es, desde mi perspectiva, el problema no es que hable alguien de política. Repito, si yo dijera eso yo sería el primero que entré en contradicción. El problema es cuando se hacen los apartidistas. Y yo digo, ¿por qué tienen temor de definirse? Si todo mundo ya sabemos de qué pie cojean, ¿no? ¿O a qué partido apoyan? Digo, ¿para qué se hacen los apartidistas? Ana Gabriel fue vista en muchas ocasiones con el expresidente que alimentó el narcoestado, que es el narcopaís más bien, que es Felipe Calderón, que hoy en día está siendo investigado después de que García Luna cayera y fuera declarado culpable. Ya está nada este señor de pisar también la cárcel. La justicia en México, gracias a Dios, está haciendo su trabajo, al menos en ese sector. Esperemos que lo haga en los demás sectores, ¿verdad? También. Pero, ¿Ana Gabriel qué va a decir? Pues si ella siempre estuvo codeándose con la crema innata de estos personajes corruptos que llenaron de sangre el país en el 2006, que por cierto a la oposición, a los opositores, aunque no les gusta que se les llame así, pues todo aquel que está en contra de este gobierno, por ende, por pura definición, no es difícil decirlo, son opositores. Y, repito, el problema no es que sean opositores, que bueno. Pero, por favor, que no se hagan los neutros y que no se hagan los ni a favor ni en contra. Yo soy apartidista. Incluso, fíjense, una frase matadora con la cual yo sé que alguien es panista es, no, es que yo soy apartidista. Ni siquiera a los priistas les gusta, bueno, ya también como que les gusta un poco, pero en especial es más marcado en la sección del pan, escucharlos decir, no, yo soy apartidista. Lo he escuchado aún de algunos creyentes, de algunos cristianos, sí, sí puedo decir, no porque digan esto, yo digo que pierden su salvación, no, no estoy hablando de eso, pero sí, de algunos creyentes cristianos que son panistas de hueso colorado, pero les encanta decir, soy apartidista, ¿no? No quisieran ser, y yo los entiendo, ¿a quién le gustaría ser vinculado y reconocido con este, con el pan que alimentó el narcoestado y que hoy en día está siendo investigado hasta las entrañas? Aún estos personajes, como Ana Gabriel, entre otros artistas, que les condonaban impuestos, ¿qué pueden decir? ¿Cómo van a hablar mal de García Luna? ¿Cómo van a hablar mal de Felipe Calderón? Si ellos les tapaban todos sus cochineros que hacían y les perdonaron impuestos, les pasaban un montón de cosas. Esta señora es panista. Mi problema con esta señora y usar, ella tiene todo el derecho de hablar de lo que quiera, ¿no? Pero mi problema es, ¿por qué les da miedo definirse? ¿Por qué la izquierda, que viene fuerte en muchos países, pudieran morir por sus ideales siendo unos ideales nefastos, como estar a favor del aborto en muchos casos, la ideología de género, etcétera? ¿Y por qué la derecha es tan cobarde, al menos en México? Y no lo digo yo, vean, Agustín Laje dice lo mismo exactamente sobre la derecha. Agustín Laje, que es de derecha, él sí es de derecha, dice que AMLO está agarrando a la oposición como costal de Vox, y lo dice de manera neutra y totalmente frontal, y dice, no sirve para nada la derecha en México. Es una derecha cobarde, así la ha llamado. Entonces, yo no sé si antes, unos 70 años atrás, de verdad teníamos derecha que se preocupara de verdad y de verdad tuviera ideales, no lo sé. Pero sí te puedo decir que hoy en día no tenemos una derecha como tal. Entonces, hoy en día, por más que quieran decir, por más que algunos cristianos creen que la derecha va a venir a salvar a México de la ideología, piensan que si hubiera ganado a Naya, Mido, cualquiera de ellos, ellos de verdad sí creen que AMLO era un mesías, porque lo ven como creyeron que iba a solucionar todos los problemas de la vida, y yo les digo de nuevo a estos cristianos, lean su Biblia. Chequen a este personaje. Es cierto que pagaron para venir a cantar, escuchar, escuchar, cantar. Si no quieren escuchar y hablar, muy facilito. Pongan el círculo en su casa y ya me van a escuchar hablar. Nunca tomo esta actitud, nunca, 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 la tomo, la tomo de verdad, está de esta manera, cuando yo estoy hablando, de una defensa de nuestras naciones, que necesitan la libertad total. Timoso y política son una cantante, pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso no he vuelto a Venezuela, por eso no he querido ir a Cuba, por eso no he querido ir a Nicaragua. Por eso vemos los Estados Unidos porque aquí, es donde junto a muchas nacionalidades, y ustedes me dicen, parán, yo ya vi, por mí, fuerte, fuerte. Voy a pedir un minuto, un minuto, un minuto, para poderme calmar, pero quiero que entiendan, que yo voy a defender siempre a Latinoamérica. Vamos a analizarlo de nuevo, de verdad, es tan gracioso verlos hacer estos ademanes, si lo puedo llamar así. Es cierto que pagaron para venir a cantar, escuchar, escuchar y cantar. Ella reconoce, la gente que paga ahí, paga para ir a verla, cantar, me imagino, ¿no? Uno no va para escuchar a tu artista favorito, hablar de política, sea a favor o en contra, pero especialmente si está hablando en contra, tenemos que ser claros. Y esto es lo importante de conocer los datos, no solamente es dar datos estadísticos, o ver gráficas bonitas, sino saber interpretarlas. Lastimosamente, pues esta gente, muchos de los cantantes no terminaron la secundaria, y digo, no es necesario que lo hagan, pues para cantar lo importante es el talento, ¿verdad? Pero es tan fácil engañarlos con las gráficas, estas gráficas de homicidios, gráficas donde es tan fácil engañarlos, hacerles querer a la gente que no estudia y que nunca ha tomado lo más básico de un análisis estadístico, tan fácil que es engañarlos y usar la propia sesgo cognitivo que ya tienen y hacerles creer lo que quieren creer. Y estos cantantes, pues, que hoy en día asistan, ¿quién sabe a ella qué le vayan a descubrir? No soy profeta, pero no sé qué le vayan a descubrir tan cerca que estuvo de Calderón. Ahora quiere tratar de movilizar a la gente para poner en contra al presidente, el presidente que está en segundo lugar con mayor aceptación a nivel mundial. No me crea nada, investiguenlo. Bueno, ahorita la fecha de hoy es, estamos en febrero del 2023. No sé si al día de hoy ya cambió, pero al menos así estaba. Él es Andrés Manuel, el presidente, con la segunda aceptación a nivel mundial. ¿Saben quién era el primero? El presidente de Ucrania. ¿Y saben por qué está en primer lugar? Porque cuando un país entra en guerra, es obvio que la nación va a apoyar a su presidente. Y solo por eso él tiene el primer lugar ahorita. Que es otro tema muy interesante que yo no voy a tratar de desglosar. El tema de Rusia y Ucrania. Te animo a que veas los análisis que hace César Vidal. Porque también muchos cristianos se están dejando llevar con la victimización de Ucrania. Que sí, están abusando de muchas personas, pero volvemos a lo mismo. La manera en que manipulan los datos los medios internacionales es muy interesante. Pero solo engañan a aquellos que quieren ser engañados. Esta Ucrania que está siendo apoyada en general por países de derecha. Y que está rechazando a Rusia. Perdón, ya me desvío un poco. Pero si de verdad quieren un análisis bien de Ucrania y Rusia, vayan a ver los videos de César Vidal. Pero esta señora se pone a hablar en contra del presidente con mayor aceptación a nivel mundial después del presidente de Ucrania. O sea, se pone a hablar de Andrés Manuel que tiene más del 70% de aceptación. Todavía lo hace en un país extranjero. Ni siquiera es en México, vean. Y la gente la abuchea. Y luego se preguntan por qué ya la gente no quiere ir a escucharlos. Si no quieren escuchar, me hablar. Muy facilito. Pongan el sí en su casa y ya van a escuchar hablar. Ahora hasta insulta a su público. Y esto es lo interesante de estos artistas nefastos que pues no les interesa de verdad cantar. Dice ella que no es artista, que no es política. Claro que es política. Cuando he podido platicar con algunos hermanos en la fe y digo son hermanos en la fe y yo no digo que porque están en desacuerdo conmigo pierden su salvación en temas de política, ¿verdad? Pero es interesante como así como las feministas tienen el mismo argumento de siempre y no se salen de ese argumento, así como los de la ideología de género tienen el mismo argumento y es fácil captarlos y poder conversar porque hablan igual los mismos argumentos. Los panistas son iguales, siempre dan el mismo argumento, no yo ni a favor ni en contra, no yo de política no me gusta hablar, no este, exactamente los mismos argumentos. Nunca, nunca tomo esta actitud, nunca, nunca, la tomo, la tomo cuando de género. Claro, nunca la tomo. Ahorita ya no dudo que hasta ella pueda salir implicada en alguna de las cosas que le van a sacar a Felipe Calderón. Ahora, se hacen, se dan baños de pueblo y se hacen los interesados en política ahorita cuando por 70 años, bueno, ella no tiene 70 años, ¿verdad? Pero en los demás sexenios, iba a decir 70 años de neoliberalismo, en los demás sexenios jamás abrieron la boca, jamás salieron a marchar, vean. Para la oposición que lo llama Mesías, la oposición de la derecha que llama Mesías a Amblo, pues tal vez para ellos sí es un Mesías porque hasta los está haciendo caminar. La oposición jamás había salido a marchar y ahora resulta que salen a marchar a defender la nación, ¿no? Esta gente que sale en sus carros de último modelo, con sus sombreritos y su ropa, como dice la canción de Gulliver, ¿no? Con su ropita y todo, bien elegantes, que jamás les importó el pueblo. Hoy en día, al igual que Ana Gabriel, se da sus baños de pueblo haciéndose los luchadores sociales, los defende patria, los defiende, defiende, perdón, los defiende, ¿cómo se le llama? Los defiende democracia, ¿no? Ellos defienden la democracia. Ahora sí les preocupa, claro. ¿Sabes por qué ahora sí les preocupa a todos estos artistas que les condonaban impuestos, que les permitían hacer tantas cosas? ¿Sabes por qué ahora sí les preocupa? Porque están siendo afectados, ¿eh? Checa. Defensa de nuestras naciones, ¿eh? O sea, AMLO es un dictador, es Hitler. Y lo paradójico de esto es que está ella abogando por la libertad de expresión, ¿no? O sea, anuncian en radio, en televisión, en YouTube, en Facebook, en todos los medios posibles, anuncian que AMLO es un dictador y no los deja hablar. No sé si ya encontraron la contradicción lógica de esta afirmación. Vamos a avisar por todos los medios que AMLO no permite la libre expresión. No sé si entienden. A ver, mis estimados hermanos que leyeron el libro de tácticas, este, si encuentran la falla lógica de este argumento, ¿no? De que les gusta dar a la derecha es, vamos a salir a marchar para decirle a la gente que AMLO no nos deja marchar. Investiguen, pónganse en buscar en Facebook y vean las marchas anteriores, las marchas que hubo, que sí eran del pueblo, organizadas por el pueblo y para el pueblo, cuando estuvo Peña Nieto, cuando estuve Calderón y cuando estuvo Fox. Investiguen y vean cómo eran calladas por policías, por granaderos. Y esta gente hoy que sale a marchar, se les respeta, AMLO los deja, no llenan el zócalo, ni aún trayendo a su gente de servicio, ¿no? Porque déjame decirte que sí, traen a lo que en las novelas les gusta decir sirvientas, las usan, las traen para que carguen sus pancartas, ¿no? ¿Y ahora sí se dan esos baños de pueblo? ¡Timoso y política! ¡Timoso y política! ¡Cantante! ¡Cantante! Pues sí, qué bueno que dice que no es política porque, con respeto, es una analfabeta política en estos términos porque no sabe ni de lo que está hablando. Se va a poner a hablar de dictaduras cuando ella es libre de decir lo que quiera en su país. Nadie la persigue. Tienen estos delirios de persecución esta gente. Pero una cantante que entiende el dolor de cada nación. Por eso muere, muere. Y son actrices también. Tienen que saber esto, ¿eh? Esta gente también está... Son actrices también. Y quien tiene el dolor de cada nación. Habría que recordarle los muertos de su narcoestado, de Felipe Calderón. De verdad, cuando muere. Ahí no les importaba. Yo recuerdo que en ese sexenio a mí me tocó ir al servicio militar. Y los militares nos dijeron claramente, a los del servicio... Y me tocó a mí hacer servicio militar. Y nos dijeron que, por decreto, el presidente decía que tú podías llamar, si veías algo, lo que fuera, llamar a los militares directamente. Desmiéntame el que quiera. Desmiéntame de que lo que estoy diciendo es mentira. O sea, porque... Y a nosotros nos dijeron los militares, si ustedes ven algo raro en cualquier casa, ustedes pueden llamar y nosotros vamos a entrar. Ya no necesitamos una orden de cateo, nada. Y nos mostraban, nos daban ejemplos, pero sí nos decían, eh, mamá sí, tenga mucho cuidado. Una vez le hicieron una broma a una casa de ancianos, que no parecía casa de ancianos. Y alguien, por andar jugando, pues hizo que entráramos a esta casa y derrumbáramos puertas. Y no está padre eso, andar haciendo eso o no. Lo dijeron con otras palabras y otras groserías. Lo que el expresidente Felipe Calderón, que hoy también no quiere regresar a su país, ¿no? Porque es perseguido político, lo digo entre comillas, porque sabe que en cuanto pise aquí lo va a agarrar. Lo van a agarrar y ya no lo dejarán ir. Él, desde allá organizó, ¿no? Desde España, donde está protegido por Andorra, organizó una marcha para que estos ignorantes salieran a marchar por él. Pero bueno, Felipe Calderón lo que volvió es un país de soplones y de mentirosos, donde tú, si tu vecino te caía mal, pues también hablabas y decías, oiga, ahí mire una cosa rara. Entonces, podrían entrar a tu casa y a la mía, el ejército, tumbar puertas e investigarte, incluso plantarte alguna droga para hacerte pasar como que... Saben, el cochinero que hubo en ese tiempo, que como se dice, la realidad supera la ficción. Hay muchos documentales en Netflix sobre esta situación, pero la realidad ha superado por mucho la ficción. Pues esta señora hoy se hace la digna, ¿no? La que defiende la nación. A Venezuela. Por eso no he querido ir a Cuba. Por eso no he querido ir a Nicaragua. Por eso vengo a los Estados Unidos, porque es donde junto a muchas nacionalidades. A muchas nacionalidades. Fíjense la hipocresía de la derecha. En general, no digo que siempre, pero... Hablan en contra de la migración. Dicen que a los hondureños debíamos... Hablan tan despectivo. Esta gente de derecha, no digo que todos, por favor, Cristiano Imprudente, si tú eres de derecha y no piensas así, no te sientas ofendido, pero en general los que yo conozco hablan de manera despectiva del pobre, del migrante, lo tratan... Quisieran que no existiera. Hay tantos comentarios hasta subversivos y pues muy nefastos sobre los migrantes. Pero ahora sí ella, ella que de verdad, si vieran sus tweets cuando venían las personas del sur a migrar para ir a los Estados Unidos, ni siquiera para quedarse en México, hablaban pestes de la gente y es el efecto que a muchos mexicanos les pasa, ¿no? Que cuando ya cruzan de mojados, cruzan mojados, indocumentados, y en cuanto agarran sus papeles, ahora sí ven con desdicha a cualquier inmigrante y los miran por encima del hombro y dicen, uy, esto que estás haciendo está mal, ¿no? Ahora sí está mal, ¿no? Pero cuando ellos lo hicieron, no. Esta señora, que es de derecha, panista de hueso colorado, ahora sí les dice, ¿no? Que puedo asegurar que más de la mitad de la gente o fue indocumentada o está indocumentada en Estados Unidos y ahí sí les habla bonito. Si se los encontraran en un campamento de aquí, de los que hay en Tijuana, me gustaría ver, a ver si de verdad es que le interesa el pueblo, ¿no? De verdad le interesa ir a hablarle a la gente, seguramente. Parando, parando, yo ya vi, vi, fuerte, fuerte. Voy a pedir un minuto, un minuto para poderme calmar. Pero quiero que entienda que yo voy a defender siempre a Latinoamérica. Entonces, para ella, rechazar todo lo que AMLO diga, no importa lo que diga, es defender a Latinoamérica. ¿Qué va a andar defendiendo a Latinoamérica esa gente? Por favor, ¿qué están haciendo por Latinoamérica? Déjenme saber qué están haciendo. Y probablemente yo pueda hacer un segundo video y corregirme. Ah, no, es que esta señora está creando un grupo de personas, ayudando a los indocumentados. Déjenme saber. Y ciérrenme la boca con datos para que yo pueda salir en un video y decir, no, es que de verdad, Ana Gabriel está defendiendo Latinoamérica. No, imagínense, no. Por favor. De lo más absurdo que tiene la derecha. De lo más absurdo que tiene, que hasta son como tu tía la panista. Esta tía religiosa, sectarista, que no le gusta. Llámese, ponle tú la religión del nombre que quieras, católica o testigo de Jehová. Que no le gusta escuchar las verdades sobre su propia religión. No le gusta escuchar los datos duros. Si tú le hablas, y no me vas a dejar mentir, si tú le hablas a tu tía la panista, si no saben quién es tu tía la panista, vean los demás videos que he hecho sobre política. Ahí la defino totalmente. No es una señora como tal, sino es esta persona que no le gusta escuchar nada, que hable en contra de su religión. No le gusta confrontar los datos. Podría romper, ¿no? En el caso de los testigos de Jehová, ellos no te aceptan nada que sea en contra de la organización. Tal vez no lo van a romper ahí, pero si un día te lo aceptan, lo romperán en su casa. En el caso del catolicismo, tenemos muchas tías panistas, ¿no? Que no pueden escuchar nada que sea en contra de la iglesia católica. Vean, en su recorrido de los fifis, no hay otra manera de llamarlo, encontraron estas pancartas o estos pósters pegados donde García Luna, que realmente fue quien alimentó al pan y al narco, pues es difícil no vincularlo. Es como decir que Charles Russell nunca fue de los testigos de Jehová o que este personaje, este personaje que ya se me olvidó su nombre, este sacerdote encubridor de, este sacerdote católico, creador de los legionarios de Cristo, ¿no? Como si dijéramos, y se me fue su nombre, Maciel, Maciel. Es como decir que Maciel nunca estuvo, que Maciel nunca fue católico, es como decir eso. Pues ahorita García Luna es difícil no vincularlo con el pan. Entonces estos fifis cuando van caminando, vean lo que hacen, lo que hacen siempre con los datos duros que no les gustan. García Luna no se toca. Dicen, el INE no se toca, pero realmente, porque a quien salieron a defender es a García Luna. Él es al que no quieren que nadie toque. Porque si tocan a García Luna, los tocan a todos. Van a ver, es como cuando golpeas un panal de abejas. No es la abeja reina solamente. Todo el avispero que se levanta. Eso está pasando con García Luna. Van a destapar un cochinero y se vienen más cosas en cuestión de política en México. Qué bueno que están haciendo eso. Jamás, te lo aseguro, Cristiano Imprudente, nos hubiéramos enterado de esta situación si hubiera ganado cualquiera de los otros candidatos. Los dejo con este último video. Yo he titulado este himno Bestias de Inglaterra. Y es el himno que tiene el pan. Para mí es el himno de Bestias de Inglaterra. Si quieres saber más por qué le llamo Bestias de Inglaterra, ojalá hayas leído el libro de La Granja de Orwell. También he hecho un análisis de ese libro. Pero te dejo con ese último himno. El himno Bestias de Inglaterra. Una patria generosa y un marido con dolor. Libertad es una nación con la mano que los propios de hoy.